¿Cómo es, Betting, por favor? No, quiero algo ahorita mismo. Consígueme algo y te despido. Sí, pero si no quieres no cuadre. Señores, las ventas han disminuido en un 63%. Las ventas no están funcionando en un absoluto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Publicidad, ¿qué más? Tenemos que invertir más en promociones. ¡No cuadra! Señores, ni Dios, ni los dioses ligos nos van a salvar de esto. Cerveza Olimpo La cerveza de los dioses